Hola que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo sean bienvenidos a su canal ya extrañaba decirles estas palabras ya extrañaba hacerles un vídeo así que antes que nada les ofrezco una disculpa por haberme desaparecido tantos meses pero pues en este vídeo les voy a resumir todo lo que estuvimos haciendo en estos meses el por qué ya no hice vídeos el por qué ya no les dije nada pues tengo tantas cosas que contarles tantas cosas que quiero que vean pero pues ahora sí que en el último vídeo que me quedé fue en el cumpleaños de mi hermano jaime estaba festejando su cumpleaños así que fue una fiesta muy bonita ustedes saben que nosotros somos de familia numerosa somos muchísimos hermanos y añádanle los nietos las nueras los yernos y pues nada más con nosotros tenemos para hacer fiestas en grande pues ahora le tocó el cumpleaños a mi hermano jaime ustedes saben que nosotros lo queremos mucho y que pues es muy especial para nosotros aparte de que es muy chistoso este es la alegría y de la familia así que pues aquí les estoy mostrando un poquito de cómo la pasamos el día de su cumpleaños yo tenía este vídeo chicas para enseñárselos para compartírselos pero pues estuve borrando muchas cosas y el vídeo quedó incompleto así que pues aquí les estoy mostrando un poquito de todo lo que pasó también quiero platicar pues con ustedes el por qué deje de hacer vídeos pues yo cuando subí mi último vídeo mis hijas entraron a clases así que pues no me pude adaptar como que al principio se me hizo muy difícil se me hizo difícil porque las tres iban a la escuela una iba en cada escuela en diferente horario así que no me ajustaba el tiempo siempre andaba como que a las carreras siempre daba de comer a las carreras tareas las carreras y pues yo sentía que no iba a poder con todo el paquete yo sentía que si me dedicaba una cosa iba a descuidar otra cosa así que trate como de que se calmará todo de poderme acomodar y pues estar un poquito mejor así que las cosas se han estado acomodando poco a poquito pues ya gracias a dios este ivana ya va en la escuela de maría fernanda ya es como que un peso menos porque pues si llevo las tres a la escuela pero pues ya es un horario al que me puedo acomodar al que la escuela me queda cerquita me puedo ir caminando y puedo pues hacer mis cosas con más tranquilidad por otro lado pues mi esposo ya encontró un lugar donde arreglar sus carros donde lavarlos y todo así que él pues ya tiene un horario de trabajo él ya se va a una hora y regresa a tal hora así que pues estaba yo viendo cómo acomodarme porque pues de verdad que yo ya extrañaba publicarles un vídeo yo ya extrañaba este seguir haciendo mis vídeos pero no sabía cómo empezar no sabía cómo hacer las cosas pero pues poco a poquito me empecé a organizar así que pues primeramente dios voy a ser muy constante en mis vídeos voy a estar esté muy activa en mi canal quiero echarle ganas no quiero tirar la toalla tan fácilmente me ha costado mucho tener mi mi canal y llegar hasta aquí pues para mí es un logro este 2024 me he propuesto muchas cosas principalmente una de ellas es este ser constante y ser responsable a mí me cuesta mucho trabajo ser responsable estoy con las de ay no luego o no pasa nada pero pues quiero tratar de ser muy muy responsable así que mi canal chicas yo lo quiero mucho yo lo empecé con mucho cariño y con muchas ganas de salir adelante otra cosita yo no les había comentado pero yo jamás hice como que las cosas bien en mi trámite para poder monetizar así que pues siempre como que decía luego y luego hago las cosas y o luego se me cerraba el mundo no sabía cómo empezar a llenar los requisitos que te piden para empezar a monetizar así que chicas yo jamás monetice yo jamás me llegó un pago de youtube porque yo no hice las cosas bien y ahora que quise regresar a mi canal pues hable con mi amiga ale carrillo ella me ha apoyado muchísimo en este proceso así que gracias a ella y a todo lo que empezamos a hacer pues gracias a dios ya monetizo ya me cayó mi primer pago y estoy bien emocionada porque es mi primer pago de mucho esfuerzo que hemos hecho en este canal durante todo este tiempo pues se ve fácil hacer un vídeo se ve fácil el al verlo pero de verdad que es muy difícil es muy cansado y sobre todo te cuesta mucho trabajo terminarlo te cuesta muchas cosas mucho desvelos que más de pestañas pero pues todo todo tiene su recompensa así que pues yo le voy a echar muchas ganas yo voy a este año este 2024 me propuse muchas cosas así que pues voy a seguir adelante con mi canal no lo voy a dejar pues yo cuando no subía vídeos los veía y sentía la verdad feo sentía tristeza yo decía no diana no te desanimen y más que nada el apoyo de mi esposo de mi familia y sobre todo de ustedes también que me apoyaron todos sus mensajes bonitos me motivaron a veces no les quería contestar porque sentía feo no sabía qué decirles pero de verdad que les ofrezco una gran disculpa no tuve por qué haberme ido así dejar de subir vídeos pero yo siento que necesitaba un tiempo necesitaba estar más al pendiente de mi familia dedicarme más a ellos y estos últimos meses fueron unos meses tan bonitos que la pasé junto a mi familia que de verdad este estoy muy agradecida con dios por terminar el año bien y este año que estamos empezando lo quiero empezar positivo quiero echar muchas ganas con toda mi familia estar bien con mi familia y sobre todo pues cumplir mi sueño que es tengo una meta así que pues yo sé que lo vamos a lograr gracias por todo su apoyo gracias por estar a mi lado este 2023 que pasó cumplí mis 30 años así que pues es un año fue un año muy bonito tengo muchas cosas que agradecer sobre todo que tengo mis padres tengo mi familia conmigo así que pues este año que pasó el año 2023 fue un año lleno de muchas bendiciones para nosotros y esperemos que sigamos así pues les digo que vamos a seguir adelante con nuestro canal gracias por seguir aquí conmigo gracias gracias por no dejarme y les prometo que este año va a ser mejor para nosotros y va a ser mejor para el canal así que le voy a echar muchas ganas sobre todo a hacer constante y subir vídeos productivos subir vídeos que los pueda motivar a ustedes y yo créanme lo que yo me motivo con ustedes yo cuando hago mis vídeos me motivo por ustedes así que gracias de verdad por todo su apoyo gracias por seguir aquí conmigo gracias por ver el video Gracias por ver el video. Ha sido todo por el video de hoy, de verdad espero que me disculpen, gracias por todo su apoyo y si Dios quiere nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y gracias de verdad gracias por todos esos bonitos mensajitos que me mandaron. Gracias por ver el video.